¿Rechazarías a tu tía después de que te cuidó porque tu mamá se fue a vivir a otra ciudad? No, pues porque me cuidó, entonces hizo cargo de mí, entonces no me parecería bien rechazarla. No, no la rechazaría, al contrario, le estaría muy agradecido por haber hecho esa labor que le correspondía a mi madre, más que nada. No, pues porque al fin de cuentas ella se quedó, ¿no? Y pues me cuidó. Para nada. Bueno, pues en dado caso me cuidó toda la vida, es como mi madre en dado caso. Pues sí, es lo que pensaría cualquier persona normal, o sea, cualquier persona que sepamos y estamos conscientes de que la obligación de cuidarme, de protegerme, de criarme, de educarme, de darme educación, de darme comida, sustento, lo que sea, es de mis padres, no precisamente de mi tío, ¿no? O mi tía, pero pareciera como que estas tres jovencitas, bueno, excepto Jasmine, que es la de en medio, la de 19, esa creo que es la más madura. Sí, Rocío, pero no lo entiende, no lo entiende mi hermana. Y yo la verdad, por eso ya no sé cómo solucionar esta situación, Rocío. Por eso te suplico, por favor, me ayudes. Ya son mayores de edad, ya son mayores de edad. Sí, yo ya les dije que ya ellas pueden trabajar, que se pueden estudiar, que pueden trabajar, pero no me hacen caso. A ver, si no quieren trabajar y si solamente quieren estudiar y la mamá les va a seguir proveendo, que yo creo que hace bastante mal con estarles facilitando la vida así, pues allá ella, pero tú por qué sigues ahí, o sea, Rosa, que no tienes a dónde ir, no tienes dónde refugiarte, o sea, algún familiar. No he podido ahorrar porque mis sobrinas siempre me están pidiendo dinero y nunca me pagan nada, Rocío. ¿Tú para qué se lo das? Pues encima les prestas dinero. Sí, porque pues... Ay, ya, 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 ya. O sea, tú te prestaste para tener ese trabajo para poder ahorrar. Sí. Y el dinero que recibes se lo prestas a tus sobrinas. Sí. Y no te puedes independizar. Aparte, no me siento capaz de dejarlas solas. Quisiera que mi hermana me entendiera eso y ya regresara y ya se hiciera cargo de sus hijas, como se lo pido. ¿Y a dónde te irías tú? Yo me iría, pues, a rentar otra vez sola. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a trabajar o qué vas a hacer? Voy a trabajar. ¿En qué? Yo siempre he trabajado, pues, aunque sea como lo hago aquí, que de doméstica, no sé, tendré algún trabajo. Me gusta servir, atender, no sé de qué trabajaría, pero... ¿Qué pasó con el negocio de tus papás? ¿Tenían una recaudería? Sí, tenían... ¿Qué pasó con esa recaudería? Pues, ellos fallecieron, Rocío, ya no existen. ¿Pero conoces el negocio? Sí. Pues, digo, mínimo. Bueno, o sea, lo conocía, pero nunca supe trabajarlo, porque ellos, pues, éramos pequeñas, siempre nos dejaban en la casa solas. Nunca, nunca pude trabajar con ellos. Ellos tenían sus razones. Yo solamente me acuerdo que me decía mi mamá que me hiciera cargo de mi hermana, y eso fue lo que hice hasta hoy. Pero ya no aguanto. Qué interesante. O sea, que siempre te hicieron responsable de alguien más y nunca pudiste decir que no. A ver, producción, vamos a conocer a Itzel, esta jovencita que dice su tía, doña Rosa, que es bastante rebelde y que su máximo en la vida es trabajar como hostess. A ver. Desde muy pequeña, me sentí abandonada por mi madre. Rara vez nos prestaba atención a mí y a mis hermanas. No me gusta la vida que llevo al lado de mi tía. Ella siempre me lleva a la contraria en lo que hago y no me gusta que nadie decida por mí. ¿Cómo estás, Itzel? Pues, molesta. ¿Por? ¿Enojada? ¿Qué te hizo enojar y qué te molestó? Primera, mi madre, que nos dejó desde los 13, 14, 15 años a mí y a mis hermanas. Y segunda, que mi tía es la policía de mi vida. O sea, ya me cansé de estar con ella y con mis hermanas. O sea, que lejos de agradecerle. No, no por mi bien, no por mi bien. Lejos de agradecerle, le reclamas. Ella no tiene la obligación de haber visto por ustedes. Y la tomó una así cuando ella no debía. ¿Por qué? Porque tenemos una madre. ¿Y entonces? ¿Con quién se supone que tienes que hablar y reclamar? Con mi mamá, pero ella, ella por no ponerle un alta a mi madre, es lo que se ha estado ganando mi tía. ¿Que se ha estado ganando qué, perdón? Que la tratemos así. ¿Ah, tú crees que la gente se gana, que la trates mal? Yo ya te hubiera demandado, de lejos. Y yo ya me hubiera ido de esa casa, de lejos. Ella en primera tuvo la culpa por no ponerle un alta a mi mamá. ¿Quién? Mi tía. ¿Y por qué no se lo pusiste tú y tus hermanas? Yo también se lo traté de poner. Yo muchas veces se lo traté de poner y si ella no se quería hacer cargo de nosotros, yo se le dije a mi tía, yo quiero trabajar. O sea, que no pudiste. ¿Igual le pasó a tu tía? En un bar, o sea, no está... ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Hasta qué año estudiaste o qué? Yo terminé un pedazo de preparatoria. ¿Un pedazo? ¿Un pedazo? Es una floja. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no me acuplé a las clases. Me está más. Es una floja, no quieres esforzarte nada. Marquitos, es un pedazo de pastel. ¿Y te molesta que sea floja y no me dejas ni trabajar? Oye, ¿y qué pedazo estudiaste? Hasta como que, ¿cuántos meses estudiaste la prepa? No, no. Perdón que me ría, pero para ser hostes, mi vida, se necesita preparación. Las hostes de hoy en día, las que pueden ganar bien, mínimo hablan dos idiomas o más. Por aquello del turismo, ¿no? Y tienes que hablar en inglés mínimo y obviamente en español. Perfecto. Y tienes que tener cierto nivel de cultura. ¿Tú lo tienes? No. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque reclamas mucho, pero... ¿Qué estás dispuesta a dar? Pues, o sea, yo se lo dije a mi tía, yo me quiero independizar, cosa que ella no me deja hacer porque no le gusta. ¿Te quieres independizar? ¿Cómo la voy a dejar vacío? ¿Quieres echarte a correr y ni siquiera pañales te sabes quitar? Yo le dije, yo voy a terminar, yo sí quiero y me lo llegara a proponer, pero lejos de mi tía. ¡Ah, lo llegaras! Y como, ¿cuándo más o menos va a ser esa fecha? Cuando tengas cuántos años, porque tienes 18, ya eres mayor de edad. O sea, tu tía, ni tu mamá, ni nadie tiene... Bueno, tu mamá sí tiene la obligación de darte casa, comida y sustento en caso de que estés estudiando. No estás estudiando, ahorita vamos a ver legalmente qué le corresponde a tu mamá. Pero legalmente hablando, tu tía no tiene ninguna obligación de estar con ustedes tres y mucho menos que la estén maltratando como le están haciendo. ¿Quién tiene? ¿Perdón? Sí, tiene. ¿Quién? Mi tía. ¿A qué no? Sí, sí tiene derecho estar con nosotros tres. ¿No? Siempre le están diciendo. ¿Derecho u obligación? ¿Obligación? ¿No? Sí. Después de esta recomendación te voy a demostrar, cómo no, voltea hacia tu izquierda. Un abogado, Mario Herrera, te lo presento, Irene Moreno, psicóloga. Te voy a decir, legal y psicológicamente hablando, como la señora Rosa no tiene ninguna obligación, ni moral, ni legal, de estar contigo y mucho menos velar por tus intereses. Ni los tuyos, ni los de tu hermano.